...lleva a España porque la noticia, la policía de ese país identificó al autor del tiroteo en una ticería en Madrid. Son las imágenes que ustedes están viendo y ese hecho lo informamos la semana pasada. El sujeto que entra con una escopeta recortada y dispara contra tres jóvenes es un peruano de 16 años. Es lo que ha confirmado la policía española. Es ese joven que están viendo en las imágenes. Él pertenece a una banda llamada los Dominican Don't Pay y dispara a tres jóvenes dominicanos de otra banda conocida como los Trinitarios. Lo que la policía española ha confirmado es que este joven estaba pasando por esa calle en Madrid... ...que al parecer está dentro de los dominios de la banda Dominican Don't Pay o conocida como DDP. Esos tres chicos de la banda de los Trinitarios entraron a ese local a comer algo... ...y ese muchacho entra con una escopeta recortada, aparentemente enviado por los jefes de la banda y dispara contra ellos. El tema, como revela la policía, es que todavía no lo pueden detenernos. Ha podido identificar su nombre, eso ya por una política del país, pero es un menor de edad. Y ninguno de los chicos ha muerto. O sea, uno de ellos resultó herido, pero ya está repuesto. Pero este avance de las bandas en España se está convirtiendo ya en un problema porque no tienen manera de controlarlos. Muchos de ellos utilizan armas blancas, pese a que eso está restringido, su venta está limitada... ...pues igual acceden a armas blancas, como cuchillos, incluso machetes para agredirse. Utilizan cúters, estos artículos que uno puede utilizar en cualquier papelería para cortar. Bueno, con eso agredieron a un menor de edad, que también se ha confirmado que era peruano, porque le encontraron diciendo ropa que aparentemente lo identificaba como ser miembro de otra banda. Le tatuaron, bueno, no le tatuaron, con el cúter, le cortaron las piernas con las iniciales de la banda a la que ellos pertenecían. Es sumamente complicado porque además vemos este fenómeno de cada vez miembros de estas bandas más jóvenes reclutan menores de edad. Sabiendo que los menores de edad están protegidos por un marco de impunidad, de legislación especial, que hace que si disparan la sanción no sea la misma. O incluso en muchos países ni siquiera sea un delito, sino más bien una infracción. Así es, es una situación terrible, pero incluso en España, en Italia, perdón, se ha salido de control. Es un tema que descubrió el periodista Roberto Sabiano, es cómo las organizaciones criminales reclutan niños para volverlos sicales, que es una realidad que de alguna manera vieron aquí en nuestra región, Centroamérica y Sudamérica, que tenía mucha boa, pero que también comenzó hace varios años en África. Muchos de esos grupos guerrilleros reclutaban pequeños de 10, 12 años para volverlos asesinos y atacar a tribus enemigas. En Italia han hecho lo mismo reclutando niños de entre 8 años hasta los 12 años para volverlos sicarios, vendedores, distribuidores de drogas. Y esa es una situación terrible, pero como tú bien señalas, la ley de alguna manera los protege. Los contempla, digamos, muchos de los delitos que ellos cometen como infracciones porque son menores de edad. Se entiende que no tienen real conocimiento ni dimensión de lo que están haciendo. Pero el problema es que aquí los están captando desde muy niños, los están adoctrinando, les están lavando el cerebro para volverlos parte de estas organizaciones criminales. Y estos menores de edad de 14, 15, 16, 17 años tienen plena conciencia y en muchos casos ya incluso cuando se les hacen los peritajes psicológicos presentan rasgos de sociopatía, rasgos sumamente peligrosos y violentos. Así es, básicamente, un poco para que las personas que nos están viendo entiendan un poco cuando la policía habla con ellos o pasan con una pericia, se dan cuenta que no tienen ninguna empatía, no les da ningún remordimiento. No es un niño chiquito, disparar a un menor, disparar a cualquier persona porque no tienen respeto alguno por la vida de otra persona o por el sufrimiento que puedan causar, simplemente no les interesa. Es un tema sumamente delicado. Gracias por ver el video.